¡Muy buenas a todos! A diario... no, mentira, a diario mentiría, pero con muchísima frecuencia la gente me pregunta qué es el ayuno intermitente, para qué hago tantas horas de ayuno cuando lo he hecho o cuando lo realizo, para qué sirve, qué beneficios tiene, ya sea así por Instagram, clientes, tanto en el canal de YouTube, no sé, por muchos sitios y por muchas vías. Entonces digo, voy a hacer un vídeo, así lo explico, lo dejo todo aquí, que quede con constancia y todos nos enteramos de qué es el ayuno intermitente y, bueno, en fin, qué beneficios tiene y para qué lo recomiendo y en qué casos lo recomiendo y lo veo interesante realizar. En primer lugar, vamos a aclarar qué es el ayuno intermitente. Y F son las siglas en inglés de intermittent fasting, ¿vale? O sea, las siglas en inglés de ayuno intermitente. El ayuno intermitente realmente no es un tipo de dieta, no, 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 no es nada de eso. Es simplemente una forma de comer, ¿de acuerdo? Imaginemos que tenemos al día 3.000 calorías para consumir, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Bien, pues, este número de calorías al día no importa cómo nos consumamos a lo largo del día en cuanto a distribución y número de comidas y timing entre ellas, es decir, cada cuánto tiempo estamos comiendo estas calorías, siempre y cuando al final del día consumamos las 3.000 calorías. Es decir, a lo mejor tenemos lo que es una dieta estándar que se come cada 2 o 3 horas. Tenemos lo que es el día, el desayuno, un tetapié a media mañana, un almuerzo o comida, o la llamemos, yo la llamo almuerzo, la comida principal del día, una merienda, una cena y, a lo mejor, pues, un tetapié antes de acostarte, ¿no? Estaremos hablando de 6 comidas al día 10, ¿de acuerdo? Entonces, repartir 3.000 calorías entre 6 comidas nos daría un total de 6 comidas de 500 kilocalorías cada una. Bien, ¿por qué digo que no importa realmente el número de comidas y que el ayuno intermitente no es un tipo de dieta, sino una forma de comer bien? Porque podemos extrapolar esto, o sea, estas calorías, y hacerlo de la forma siguiente, por ejemplo. Pongamos por caso, por ejemplo, el ejemplo de una persona que no tiene tiempo por la mañana y a lo mejor no le da tiempo a desayunar, o prefiere no desayunar por falta de tiempo, por dormir más, por lo que sea, ¿no? Entonces, esta persona a lo mejor no puede comer hasta la hora del almuerzo o comida, ¿vale? Entonces, a lo mejor haría, pues, un almuerzo o comida, luego haría una merienda, y finalmente una cena, es decir, haría 3 comidas. Bien, pues no va a ocurrir absolutamente nada si consume estas 3.000 calorías en solo 3 comidas. Es decir, sería empujar las 3.000 calorías que tenemos para todo el día, empujarlas a otros momentos del día y consumir ese mismo número de calorías en otros momentos en comidas más copiosas. Es decir, estaríamos hablando de 3 comidas de 1.000 calorías cada una, por ejemplo. Pues en eso consistiría básicamente el ayuno intermitente. No tiene más historia. Es consumir las calorías que tenemos propuestas para un día, pero no en un patrón de comidas estándar, sino que a lo mejor dejar pasar varias horas en ayunas y empezar a comer más tarde una vez empezado el día. Vale, en cuanto a los beneficios que tiene el ayuno intermitente, no voy a entrar mucho en detalle, solo quizá no algún par de ellos, pero sí que os voy a dejar estudios aquí en la descripción del vídeo acerca de cada uno de estos beneficios, por si queréis echarlo un vistazo. Pero básicamente tenemos aquí los más típicos, para no hacer el vídeo demasiado largo, como digo, porque cada uno da para vídeo, así que os dejo los estudios y si os interesa, pues no decís y pues hago vídeo sobre ello, ¿no? Pero pues interese, pero bueno. Mejora el perfil lipídico, eso es porque reduce los triglicéridos en sangre, ayuda a reducirlos, mejora la sensibilidad de su vida, en esto sí que nos enfocaremos más tarde, reduce los indicadores de la inflamación, mejora la plasticidad neuronal, favorece la autofacia, que es uno de nuestros sistemas de antienvejecimiento, limita el crecimiento de ciertas células cancerígenas, promueve la pérdida de peso manteniendo la masa muscular, que también nos centraremos más adelante en el vídeo, y aumenta el SIRT3, que es conocida como la proteína de la juventud, ¿vale? Reduciendo, por tanto, la mortalidad. Así que bueno, vamos a, tengo estudios de esta, 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 esta también, vamos a dejar también de esta, y esta, y de aquí nos vamos a enfocar ahora, y vamos a ir directamente al grano. Por cierto, ahora que he borrado todo, si alguien no, hay algún despistado que no sabe qué es la insulina, la insulina es una hormona, que entre otras cosas, para lo que nos interesa en este caso, se encarga de regular los niveles de azúcar en sangre. Vale, en cuanto a los tipos de ayuno y cómo realizarlos, vamos a enfocarnos en varios tipos, ¿vale? Este es el que sin duda me parece más interesante, me parece top, vamos a dejarlo aquí, ya os comento los beneficios, pero realmente vamos a ir desglosando uno por uno. Todos se realizan igual, consiste en, vamos a empezar por ayuno del cazador primero, y luego os comento estos, que sí que van con cierta diferencia a ese. El ayuno del cazador consiste básicamente, esto viene, la definición, o mejor dicho, la nomenclatura viene a partir de, bueno, de nuestros antepasados, ¿no? En cuanto a el hombre que iba a las cavernas, y comía básicamente cuando podía, o sea, a lo mejor se levantaba y encontraba un animal y podía hacer una caza, pues a lo mejor comía, pero a lo mejor luego no volvía a comer hasta que no volvía a cazar, o hasta que no volvía encontrar al alimento. Entonces, en eso se basa básicamente el ayuno del cazador, es decir, si a lo mejor desayunas y no puedes volver a comer hasta la hora de la merienda, por lo que sea, pues eso se consideraría un ayuno del cazador. Entonces, no importa realmente hacer ayunos de esta forma si realmente al final del día acabamos consumiendo las calorías que necesitamos. Entonces sería eso, hacer como comidas salteadas, por así decirlo, el ayuno del cazador, y con la idea clásica de eso, ¿no? Del hombre que vivía en las cavernas y tenía que salir a cazar por la comida. Luego tenemos estos tipos de ayunos que sí que son ayunos controlados y pautados y totalmente bajo un control, ¿no? Es decir, que nosotros elegimos hacer ese tipo de ayuno. En principio está el ayuno 12-12, que consiste en dejar de comer durante 12 horas, hacer un ayuno durante 12 horas, y el resto de 12 horas siguientes que tenemos en el día, pues comer. Y 16-8 serían 16 horas sin comer, 8 comiendo, y así sucesivamente. Hasta lo entre 24-24, que sería comes un día y un día no comes. Y no importa si se hace este tipo de ayuno, si al final de la semana nuestro cómputo global semanal es el adecuado, entonces se podría hacer también este tipo de ayuno de comer y no comer. Comer un día y no comer durante otro día. Pero vamos a centrarnos en estos tres. Y realmente mucha gente piensa que eso del 12 horas de ayuno significa, vale, te levantas y dejas esperándose horas. No, no, no significa eso. Significa que, por ejemplo, si el día anterior terminamos de hacer la última comida, la cena, por ejemplo, a las 11 y media de la noche, pues dejaríamos pasar 12 horas, un lapso de 12 horas, hasta volver a comer al día siguiente. Es decir, pues lo iríamos a comer, por ejemplo, a las 11 y media de la mañana. Entonces, este sería el ayuno 12-12. Y a partir de esta hora, pues ya podemos consumir las calorías que tenemos en nuestro día a lo largo de lo que nos queda de día, ¿no? A partir de esta hora. Luego, el 16-8, por ejemplo, pues sería, cuatro veces más que lo siguiente, y sería, si comemos el día anterior a esta hora, terminamos la última comida de la cena a las 11 y media, por ejemplo, pues estaríamos hablando de, a ver, voy a hacer la suma, un cuatro, vale, sí, sería volver a comer a las 3 y media de la tarde, ¿no? Este sería el ayuno 16-8, por ejemplo. Y bueno, ya si sumamos cuatro horas más, pues estaríamos hablando del ayuno 24, que serían, bueno, 19, vale, pues estaríamos hablando de, eh, eso no doy bien, 11 y 4-5, y pues sí, vale, que sí, perdonad la esquizofrenia que me ha entrado, ¿no? O la muerte cerebral. Aquí tendríamos el 20-4, ¿de acuerdo? Si es porque yo el tema de las matemáticas sé, así que es una cosa que se me fue completamente, me dediqué a las ciencias y a las letras y las matemáticas las le he generado, así que, entonces, este sería, eh, el ayuno 24. Consistiría en dejar de comer y no volver a comer hasta estas horas, ¿no? Realmente eso de 12-12, 16-8 y contar las horas exactas tampoco tiene demasiada trascendencia, es decir, que si a lo mejor queremos hacer un ayuno de 13 horas o 43 minutos, lo podemos hacer perfectamente, es decir, no tenemos que hacer el 12-12, 16-8, 24 son nombres por los que se conoce el ayuno y simplemente son diferentes aplicaciones. Pero al fin y al cabo el ayuno consiste en eso. Lo que sí considero que mínimo, para que tenga ciertos beneficios, es dejar pasar mínimo unas 12 horas y a partir de ahí, pues ya sí que se consideraría un protocolo de ayuno intermitente. Seguramente que habréis escuchado a alguien diciendo, sí, yo salgo a hacer mi cardio de ayunas, pero tomo BCAAs antes de salir. Pues eso es un error en el sentido de que los BCAAs ya sacan del ayuno. En concreto, vamos a enfocarnos a los BCAAs, por ejemplo, ¿vale? En los aminoácidos de cadena ramificada, sacan del ayuno y además se hace con la creencia de proteger la masa muscular cuando realmente, como vamos a ver a continuación, no hay ningún problema de pérdida de masa muscular por hacer cualquier tipo de ayuno. Además en concreto, uno de los mejores beneficios que le veo al ayuno intermitente es que mejora la sensibilidad a la insulina. Y los BCAAs son altos en... Bueno, los BCAAs son básicamente tres aminoácidos, leucina, isoleucina y bolina. Por ahí, donde son los grifos no sé si lo escucháis, pero me tenéis a mí, ¿vale? Y la leucina, en concreto, es un aminoácido que dispara los niveles de insulina en sangre. Incluso en muchos casos, más que un propio carbohidrato. Entonces, me parece un error realmente. Y además, ya de por sí es alimento, porque realmente son aminoácidos, es decir, los pequeños laberitos que están compuestos en las proteínas, con lo cual es alimento. Idealmente, cualquier alimento saca del ayuno, porque si estamos consumiendo algo, alimento, pues ya no estamos en ayunas, por muy poco que sea. ¿Qué se puede tomar entonces? Pues se puede tomar, aunque no soy muy partidario del uso de café, ya hablaré de ello en otro vídeo. Café, infusiones, de todo tipo, siempre que sean acalóricas, tipo té verde, té rojo, cola de caballo, incluso en algún momento dado, y todo este tipo de cosas. Y sobre todo, agua. Eso lo voy a poner, pero en grande, porque esto sí que necesitamos tenerlo muy en cuenta. Hay que tomar mucho agua al día, ¿vale? Y esto sería lo que se podría y lo que no se podría tomar para no estar, o sea, para estar o no en ayuno. Momentos interesantes en los que considero realizar el ayuno intermitente. Y dietas hipocalóricas lo considero, sobre todo, muy interesante. Es decir, dietas de pérdida de peso, déficit calórico, consumir menos energía, la que nuestro cuerpo necesita, pues habrán ver todo eso. Pues suena, ¿no? Y dietas hipocalóricas, sobre todo, lo considero muy interesante, porque no es lo mismo si tenemos, a lo mejor, una dieta de 2.000 calorías diaria, consumir 6 comidas de 2.000 calorías que van a ser, pues, no sé. Bueno, que he intentado hacer la cuenta, pero ya sabes, que me lío. Vamos a poner 4 comidas, por ejemplo, 5 comidas de 400 calorías, considero a lo mejor más interesante hacer, por ejemplo, 3 comidas que sean de, bueno, pues entre 700 a 800 calorías cada una. Son comidas más grandes en cuanto a volumen, en cuanto a densidad calórica, y eso va a hacer que nos saciemos mucho y que a nivel psicológico ayuda muchísimo el hecho de consumir platos más grandes y más copiosos en menor cantidad de tiempo. O sea, sería común sufrir un poco al principio, entre comillas, no comiendo durante ciertas horas, y luego tenemos más comida en nuestro plato para poder consumir en menos tiempo, con lo cual vamos a estar mucho más saciados y a nivel psicológico ayuda muchísimo. A mí me parece la bala mágica para periodos de definición y sobre todo cuando tenemos eso, pues las calorías muy reducidas. Lo mismo ocurre con los días bajos en calorías, hay gente que a lo mejor no norma calórica, hay días que tienen días más sedentarios, o por cualquier cuestión, tienen días muy bajos en calorías, y ahí sí que también considero interesante realizarlo y no intermitente. Yo, por ejemplo, en mis días de descanso, es cuando más trabajo tengo y paso más tiempo delante del ordenador, y prácticamente ni siquiera ando, no hago ni mil pasos al día, ni, bueno, o sea, mil, creo que sí, pero dentro de casa, trabajando, pero no he llegado los dos mil pasos, entonces sí que lo considero interesante y lo pongo en práctica y hago un par de comidas, de unas, pues eso, hago, tengo un poquito de dos mil calorías en esos días, en estos momentos, y pues hago dos comidas grandes que me sacien. Y luego, si tienes un estilo de vida acelerado, un ritmo de vida acelerado, como decía al principio, si por ejemplo te levantas y vas corriendo a desayunar o por descansar más, no te da tiempo prepararte de desayuno, o por si algún día te quedas dormido, tienes que salir pitando, no te da tiempo a desayunar, por lo que sea, ¿no? Pues sí que me parece interesante esto. Siempre te coges, te levantas, a lo mejor te tomas un café, sales pitando, te tomas un par de vasos de agua, una infusión o lo que sea, y tiras así durante la mañana, el trabajo y tal, tomándola una infusión, bebiendo agua, y hasta que ya a lo mejor llegas a casa y haces tu comida y el resto de comidas del día, pues de forma normal, ¿no? Por así decirlo. También se puede hacer como una preferencia cuando tenemos a lo mejor una normocalórica, es decir, que no buscamos ni perder peso, ni bajar, ni ganar musculatura, ni perder grasa, entonces sí que a lo mejor es interesante realizar ciertos días en los que hagamos algún tipo de ayuno para tener esas comidas más copiosas, pero simplemente como una mera preferencia. No, y lo pongo entre comillas, porque hay que cogerlo con pinzas, no lo suelo recomendar en volumen, simplemente por el hecho de que cuantos más picos de síntesis proteica apliquemos al día, pues siempre va a ser más interesante declarar la ganancia de masa muscular. Y evidentemente, aparte de hacer un superávit calórico, es decir, ya estamos consumiendo más energía de la que nuestro cuerpo necesita, por lo cual nos cuesta comer, ya por ende, se hace un poco complicado realizar este tipo de protocolos, aunque gente que lo lleva perfectamente. Pero yo, por ejemplo, ciertos ayunos no podría, porque es muchísima cantidad de comida, por lo cual a nivel digestivo tampoco es lo más óptimo y además, pues, puede provocar ciertas alteraciones. Y además eso, buscamos que cuanto más picos de síntesis proteica produzcamos al día, a la hora de buscar una ganancia muscular, mejor. Y luego, en cuanto a la asiduidad, para ir cerrando esta parte, en cuanto a cada cuánto debo realizarlo, cada cuántos días se debe mantener, depende. Es una cosa que al fin y al cabo de pura adaptación, de cómo lleves el programa, de cómo te adaptas al ayuno, si lo llevas bien, si te interesa hacerlo a diario para comer siempre. En la época calórica, por ejemplo, comidas más copiasas a diario, en fin, ya es una cosa, una cuestión más personal que otra cosa, ¿no? Y además, salvo casos individualizados, el hecho de ver cómo y cuándo sería mejor realizar los ayunos y con qué asiduidad.